¡Tan tan! Hola amigos, hoy como ven estoy jugando un juego sobre pandillas, sí, creado por los mismos creadores de Grand Theft Auto, los cuales Rockstar Games, bueno, en este juego más que nada se trata del pandillaje, y yo hoy represento a este negrito, líder de la pandilla, sí, líder de la pandilla, sí, es genial, también es genial, y es muy querido, y para colmo, tiene sus camaradas, sus pandilleros, sus compinches, como dirían, bueno, ahora, tengo que hacer cosas en el pandillero, para que vean ustedes, todo lo que hacen los pandilleros, sí, los pandilleros de mala muerte, bueno, tengo mi cuchillo, como ven, y soy tan, un líder tan estricto que, mira, algo está en el pandillero, ven, ven, cuchillo, le meto cuchillo, le meto cuchillo, le meto cuchillo, le meto cuchillo, y no me decían nada, ¿sabes por qué no me decían nada? porque simplemente, el macho alfa es el negro, y lo demás son esos maricones, bueno, simplemente, no me puedo decían nada porque soy el líder, y, me decían, ven, ves, le meto arma, me dio su arma, para que lleve un OP, ven, 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 no, me estás haciendo fallar, me estás haciendo que da mal, ven, 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 para, largo, 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 ves, bueno, ahora, como todo el líder de pandilla, de pandilla, debo, maltratar a mis subordinados, en el palo, bueno, ahora vamos, vamos a ser cosas en el pandillero, tan, 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 cosas en el pandillero, Vale, vamos con el estilo Vamos con el estilo Miren, miren Un pandillero enemigo Pintando En nuestro mural En nuestro territorio ¿Qué se hace? Simplemente Van a la mierda Muere Muere ¿Qué te digo que te metas en el territorio? No te metas en el territorio Y simplemente lo que hacemos Es lo quemamos Ven, ven Ven, ven No, no, no Es mío, es mío ¿Qué te dejaste? Ouch Ven, ven No Ouch Bueno Creo que fue todo por ahí Ouch Bueno ¿Cuál es el pandillero del 100? Busquemos otro lugar ¿Dónde está el pandillero? ¿Yo mi botella? Mi botella Y miren Un borracho Más pandilla Ataquen Cárguenselo, cárguenselo Cárguenselo Muere Sí Así El líder mira Mientras sus soldados pelean Sí Siempre Todo el líder De pandilla Siempre se queda mirando Mientras sus soldados Se quedan Luchando Oye 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 Larga Bueno, siempre ser así El líder de pelea No, perdón Ouch Bueno, ahora sí tengo que irme Ah, sí Ouch Qué cruel Qué cruel es Ah Ahora 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 qué hacemos Ah, el segundo paso del pandillero Es comprar su cocaína Su marihuana Y en este caso Vamos a comprar un poco de droga Sí, señor Señor Vendeme droga Por favor Ok Se Ah Según el vendedor de droga Dice que le tengo dinero Bueno A conseguir dinero Como un todo de un pandillero Las pandillas Lo primero que hacen es Ir corriendo Y error Es mío Rompan todo Pinchos Rompan todo Rompan todo Rompan todo Rompan todo Carajo Destruye todo Destruye todo Destruye todo Ouch Ah, sí Como siempre La pandilla El enemigo siempre da la cara Pinchos Ven Ven, ven 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 Ven, ven No Te metes en mi territorio En mi territorio No, no, no En mi territorio Largo Ven Largo 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 Sí, así es como acabamos con la perdida Y ahí dejamos que han estado subordinados que terminen con el trabajo Acabando con el último soldado Bueno, ahora sí tenemos dólares Ahora sí tenemos dólares para comprar esta droga Sí, nos dice que le paguemos por la droga Lo cual está muy caro Bueno, señor Aquí está su dinero Señor, vándame otro pacco de droga Gracias Ya me drogo en frente del comerciante A drogarse Ahora, como soy un pandillero y no respeto nada Voy a ir a un chate Muévete Muévete Se anda bien Venga, venga Cárguenselo, cárguenselo Oh Oh Oh, me dio en la cabeza Y me devuelve la droga Me dio droga gratis Mi dinero y mi cuchillo Mi cuchillo Al cual usaré para robar Ahora Tenemos que ir corriendo Miren El grupo de la otra pandilla no se da cuenta que estamos aquí Creo que debemos irnos, debemos irnos antes que vengan a atacar Corran, 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 corran Corran, corran Corran, corran La tienda, la tienda Rayos Se me tiene que robar, se me tiene que robar Corran Corran Las que hago, los incendio Un poco Aaaa, mi cara Nervo 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 Los incendio Aunque a veces puedo incendiarme yo también Ouch, ouch, ouch Muere, puta Y nos vamos corriendo para que nos delaten Y, miren ¿Qué hay ahí? Siempre, cuando hacemos un delito Los pandilleros Tenemos que acabar con los testigos Y en este caso, este negro Que es hermano de este negro que está aquí manejando Es testigo, así que, ¿a quién va a hacer? No ¿Qué? No, dice Bueno, ¿los quiero o no? ¿Cuál sería el acto bondadoso de este lugar? Bueno, ¿quién va a hacer? ¡Quemate! No sé qué no, así que ¡Ah! ¡Ah! Ven, 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 ven ¡Quemate! ¡Oh! ¡Yo te pago, yo te pago! ¿Se quemó? No, está huyendo, está huyendo ¡Ah! Siempre fallo Es la mentalidad del Miller No, 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 no Voy a robarlo primero A robarlo Y así es como funciona Le robó todo su obligatorio Y después Lo empaco a nos traer Y listo Cumplí mi misión de pandillero Pandillero Sí, con estilo, camino Camino con estilo Camino con estilo Todo golpeado Maleteado La vida es cruel Pets Larga de vista Bueno Y eso es casi lo que hace un pandillero Falta más cosas Bueno, seguiremos Tan 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 Sí Miren que tenemos aquí Chulos Un chulo Con sus putas Y lo que tenemos que hacer Es sacarlas de mi territorio Largo Largo de mi territorio Largo de mi territorio Largo, perra Largo, perra Largo, perra Largo, perra y largo de mi territorio largo de mi territorio ¡Hell yeah! largo de mi territorio y así es como hacemos palillos hmmm si acá vamos con los chulos los chulos corre 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 salta y otra vez con la pandina diga así que lo primero que tenemos que hacer es atacarle por la espalda y así ehm tocar ¡corran! huyan huyan y como jalamos a un soldado de mal enemigo le atacamos en un grupo ven 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 ¿por qué estás corriendo? ¿no? ¿no? ¡no te salgas de mi! ¡cuchillo! 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 El Lurto es mi profesión. Golpealo, golpealo. Sin compasión. Largo. Largo. Bueno, después de que estudiamos todo el daño público. Luego que estudiamos todo esto. Tenemos que salir huyendo como todos los cobardes. Corran. Hola. Y mire ahí. Oh, me haces algo muy sencillo. Y se escapa, se escapa. El líder se escapa, el líder se escapa. ¿Quién es él? El líder se escapa. Largo. Tanilla. La casa de nuestro enemigo. Nos agarramos. Lo tratamos. Saben que ahora es nuestra casa. Vagos. Ah. Ah. Largo de mi casa. Largo de mi casa. Ah. Largo de mi casa. Largo de mi casa. Ah. Y así es como un líder muere. Y viene su subordinado a ayudarlo. A revivirlo. Ajá. Me dio más allá. Black. Black. Ah. Madre para acá. Madre para acá. Madre para acá. Tocara. Tocara. Ouch. No, ve. Es el último espacio detrás de tu tronco ¿Quieres meter las cabezas? Venga, venga ¡Ahhh! ¡Me quemo! 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 ¡Ahh! Y revivimos la compañía muerta Ah, listo Y así es como ganamos este territorio, amigos Y tenemos una casa para nosotras Reivimos a los compañeros muertos De verdad Y listo Así es como ser un pandillero Un sucio y vulgar pandillero Un pandillero que tiene un futuro de mierda Cagado para el culo Y... Que no tiene nada mejor que hacer Bueno, amigos, este es un pequeño Ejemplo de lo que es una pandilla Una pandilla de mierda Que no aporta nada No sirve para mierda O sea... Fracasados, mejor dicho Fracasados de la vida Bueno, espero que les haya gustado el video Y... Bueno, cuídense Hasta pronto Adiós Adiós Adiós